Estamos supervisando el subterráneo de la línea 12, que como saben lo estamos rehabilitando. Es un cambio en una parte muy importante de la subbase, del balasto, de las vías, de los durmientes, particularmente en las curvas. Ya se colocó la primera capa de balasto. Hemos montado los durmientes, ahora el equipo está instalando las fijaciones. Esta es la fijación de la vieja vía y esta es la fijación de la nueva vía. En esta primera vía sustituimos el riel por un riel de mayor dureza. Sustituimos las fijaciones por fijaciones funcionalmente más adecuadas y de mejor calidad, de mayor dureza. Los durmientes pesan, a diferencia de los originales, que son del orden de 350 kilos cada uno, estos son de más de 600 kilos. ¿Eso para qué? Para darle mayor estabilidad y mayor soporte a la vía. Con toda esta intervención que estamos haciendo, los costos de mantenimiento cotidiano, que son estar reperfilando el desgaste excesivo que se presenta en la vía anterior, se van a reducir de forma muy importante. El comité técnico asesor señaló que había que construir un cárcamo, que es este que estamos viendo ahora. Un nuevo sistema de drenaje. Incorporarlo al sistema de drenaje y con bombas de mucho mayor potencia para desalojar todo el agua sobre todo el... Ahí se ve la tubería. La nueva tubería. Y aquí van a instalarse, estáis en ese proceso. Ahí se ve cómo va a bombearse para que pueda salir al sistema de drenaje. Se activan con un detector de nivel. El siguiente punto que vamos a visitar, es un punto, el trámite pequeño que les enseñaron en el plano, donde ya está armada la vía, ya tiene la segunda tapa de balasto, y va a pasar el equipo de la multicalzadora para que vea el proceso de alineado de la vía.